hola hola bienvenidos al vídeo de hoy y tal como lo leíste en el título vamos a estar haciendo tres recetas o tres opciones de pasapalos o pasapocas con salchichas así que quédate allí que ya vamos a comenzar también te voy a dejar por acá las miniaturas de tres vídeos que ya he publicado en los cuales tienes muchas más opciones y te invito a ver una vez termines de ver este en total son 16 opciones que he hecho con mucho cariño para cada uno de ustedes sin hacerlos esperar más vamos a comenzar con las tres opciones de hoy para las salchichas borrachas necesitamos 250 gramos de salchichas a las cuales les vamos a quitar el plastiquito si es que lo trae pero asegúrense de que sean de muy buen sabor para que la receta quede espectacular luego las vamos a cortar de acuerdo al tamaño de las salchichas que tengan por lo menos a mí me permite cortarla en tres seguidamente le vamos a hacer una especie de crucecita por cada extremo esto de manera que a la hora de freírse entonces ellas queden mucho más bonitas si consiguen una salchicha tipo coctel o coctelera esa es la perfecta para esta receta pero con esto les quiero demostrar de que si no se consigue también se pueden hacer con salchichas normales también necesitamos media cebolla blanca troceada en cuadros grandecitos aproximadamente este tamaño que están viendo por acá media taza de zumo de naranja media taza de cerveza yo estoy utilizando una dorada pero pueden usar la que tengan a mano tres cucharadas de aceite vegetal tres cucharadas de salsa de tomate o ketchup y dos cucharadas de azúcar que no la está viendo en pantalla pero si vas a ver que la utilizamos más adelante iniciamos entonces con la preparación para ello vamos a llevar a calentar las tres cucharadas de aceite nos aseguramos de esparcir muy bien el aceite en el fondo y dejar que se caliente un poco para proceder a agregar las salchichas a continuación vas a dejar que se doren según tu gusto y agrado en mi caso vas a ver que las estoy dejando bastante doraditas y tardó aproximadamente tres minutos en tomar este color ya será momento entonces de agregar la cebolla y la vamos a sofreír por espacio de 1 o 2 minutos aproximadamente la idea es que comienza a blanquear pero que aún quede crujiente al morder al haberla agregado grande le das la opción que aquellas personas que no le gusta la pueda retirar pero créeme que esto queda tan delicioso que hasta la cebolla provoca comerse entonces asegúrate de que no se te pasa en cocción para que quede bien bien crujiente en este momento ya han transcurrido los dos minutos en mi caso y es hora de agregar el zumo de naranja como te dije anteriormente es media taza la que estamos utilizando tú pudieras utilizar jugo de naranja de este que ya venden listo que ya trae el azúcar incorporado pero asegúrate que el sabor no sea tan artificial y en ese caso vas a tener que emitir el azúcar para que no se exceda de dulce luego de transcurrido un minuto aproximadamente desde que agregué el zumo de naranja y éste se calentó un poco le agregué las dos cucharadas de azúcar porque como sabes el mío es zumo de naranja natural esto acá ya lo vamos a cocinar por espacio de dos a tres minutos para que comience a mermar un poquito y a su vez que el azúcar se disuelva en este momento quiero pedirte que si te gusta el vídeo pues entonces al final lo compartas con esas personas que tú sabes que les puede ser de mucha utilidad ya han transcurrido dos minutos y medio aproximadamente y es momento de agregar la media taza de cerveza como te dije esta es una cerveza dorada que aporta muy buen sabor no es tan amarga entonces queda perfectamente balanceado pero tú utiliza la que tengas a mano no te me vayas a complicar por eso a partir de aquí vamos a cocinar por unos dos minutos nuevamente la verdad que esta receta se hace muy rápido yo creo que con 15 minutos ya estamos listos como ves hemos estado removiendo para que todos los sabores se integren y ya es momento de agregar las tres cucharadas de salsa de tomate o ketchup a la preparación a continuación removemos para que se integre la salsa de tomate y te comento que ya va a tener la función de darle un sabor un poco agridulce pero no tan pronunciado y a su vez va a permitir que espese los líquidos que agregamos como fue el caso de la cerveza y el zumo de naranja el tiempo de cocción aquí va a ser de alrededor de 7 a 8 minutos aproximadamente yo lo estoy cocinando a fuego medio y ya aquí puedes ver como la salsa ha mermado bastante fíjate que al pasar la cuchara contra el fondo del sartén pues la salsa regresa pero bastante lento entonces ya puedes considerar en este momento el dejar hasta aquí la preparación o cocinar un poco más para que quede con menos cantidad de salsa en mi caso para mí ya acá estaba perfecto lo dejé unos 30 segundos adicionales y fíjate como ya quedó entonces voy a apagar para proceder a servir como viste hacer este pasapalo o pasabocas es súper sencillo y créanme que te va a encantar porque queda delicioso luego de esto le voy a cortar un poco de perejil también puedes usar cilantro para decorar y a su vez en este caso que te estoy presentando estas dos recetas las dos opciones el perejil va a servir para diferenciar esta preparación de la otra porque está hasta acá hemos hecho las salchichas borrachas o salchichas a la cerveza también le llaman así y ahora vamos a hacer las salchichas bravas para las salchichas bravas vamos a partir de la misma preparación anterior es decir todas las cantidades todos los procedimientos que seguimos los vamos a repetir solo que en este caso estamos agregando el ingrediente que las va a poner bien bien bravas como lo es el picante o la salsa picante qué cantidad bueno va a depender de qué tan picante te guste a ti o la quiera servir en mi caso le agregué dos cucharaditas porque como estás viendo yo la preparación anterior la dividí en dos partes en qué momento lo vas a agregar bueno la vas a agregar justo cuando dijimos que ya lo íbamos a apagar que estaba lista para apagar en este momento le agregamos la salsa y dejamos cocinar por espacio de 30 segundos a un minuto removiendo constantemente para que ésta pueda impregnarse muy bien de las salchichas y ya ya así estarían listas las salchichas recuerda que si tú quieres más cantidad pues tienes que duplicar los ingredientes para que te resulte más aquí utilizamos 250 gramos y fíjate que salieron unas 24 unidades aproximadamente apagamos las servimos y en este caso no le vamos a colocar ningún toquecito verde para poder diferenciar las borrachas de las bravas es decir las picantes de las no picantes ellas se pueden consumir tanto calientes como frías de verdad las dos opciones están espectaculares yo te invito a que las hagas porque no te vas a arrepentir finalmente vamos a hacer este cóctel de salchichas es una botana un pasapal un pasabocas que se hace facilito y también queda delicioso esta receta es la más fácil simplemente es cortar todos los ingredientes como es el caso de la salchicha que tengo 250 gramos yo las corte en distintas formas le vamos a agregar un tomate cortado en cuadritos bien pequeños media cebolla blanca también cortada en cuadritos bien pequeños dos cucharadas aproximadamente a tres de cilantro verde cortadito finamente estas cantidades son orientativas porque tú pudieras agregar más o menos según tu gusto de limón yo le agregué en total cinco cucharadas de limón porque me gusta con un toquecito ácido bastante pronunciado luego le vamos a agregar media taza de salsa de tomate o ketchup también esto puede ser más cantidad aquí te lo repito tú puedes jugar con estas cantidades estas son orientativas porque va a depender del gusto de cada quien lo importante es que los ingredientes estén frescos en el caso del tomate que esté maduro pero no aguado y le vas a retirar la semilla en el caso del zumo de limón que sea recién exprimido para que no amargue por aquí le estoy agregando dos cucharadas de mayonesa y la vamos a mezclar si te gusta el aguacate también le pudieras agregar unos cuadritos de aguacate que los pases por limón para que no se oxide le agrega sal a tu gusto yo le agregué una pizca de sal para esta cantidad que estoy utilizando luego vamos a agregar el toque secreto o el toque de sabor extra como lo es la salsa picante esta es una salsa picante de jalapeños igualmente la cantidad que tú desees acá yo le agregué una cucharada tal como estás viendo y créeme que queda muy muy pero muy rica ya en este punto lo que queda es servir escoge un recipiente bastante vistoso que sea bonito la puedes servir con galletitas saladas con tostaditas le colocas un toquecito verde y espero que te haya gustado todo esto también quiero aprovechar para invitarte a mi canal de blogs que se llama con june blogs y más te dejaré el enlace en el primer comentario para que si quieres me visites y te suscribas a este canal también al igual que este cuéntame qué te pareció si te gustó chao chao